Este 22 de diciembre se cumplen 40 años del conflicto entre Chile y Argentina. En 1978, a tres días de la Navidad, chilenos y argentinos estuvimos a punto de una guerra que podría habernos dejado heridos por generaciones. En esta serie especial de dos capítulos, Mónica Pérez fue a los lugares más emblemáticos para conversar con los soldados que estuvieron dispuestos a dar la vida por una guerra que parecía no tener sentido. Después de 40 años, vuelven a reflexionar sobre el valor de la paz. Nos encontramos en el canal Bill, último rumbo ordenado 136. En 1978, chilenos y argentinos estuvieron a punto de ir a la guerra por estas islas. Estábamos convencidos de que no íbamos a volver, pero teníamos que rendir cara una derrota aquí. En trincheras como estas, vivieron durante meses los soldados del 78, esperando este inminente conflicto con Argentina. Argentina tenía que atacar primero, nosotros no íbamos a atacar nunca. Han pasado 40 años y a mí no se volvía la cara del soldado que estaba atacando. ¿Y cómo eran los aviones argentinos? ¿Cuántos eran? No, en cantidad eran superiores a nosotros. Los chilenos no sé dónde metían los aviones. ¿No sería que los chilenos no tenían aviones? En aire nos habría sacado la muñe. Pasaron hambre, pasaron frío, ni siquiera la ropa que usaban, estos eran los uniformes del 78, eran lo suficientemente gruesos para soportar las temperaturas australes. Iba a ser una matanza, nosotros no teníamos ni gotas, las gotas las teníamos cosidas con alambre. Mire, madre, si su hijo no llega, llega al cajón. Escuché decir entonces que era partir en dos en sí a Chile, era un disparado. Le decía a mi hija que si ella no me lograba conocer el día de mañana, era por ti. Obviamente yo había entregado la vida por mi parte. Estuvimos a punto de una guerra con miles de muertos y un desangramiento a todo nivel. Se hubiera instalado un odio y un rencor que hubiéramos tardado varias generaciones en superar. Me informan en código, en clave, que se tenían antecedentes fidedignos, porque el ataque argentino era el día 22, a lo largo de todo el país. Nosotros teníamos bases con mortero y con artillería cercano a la frontera, apuntándose en Chile, y después nos teníamos que movilizar. Diez días antes sabíamos que teníamos que atacar. Yo, por ejemplo, estábamos en Río Turbio y íbamos a atacar Puerto Natales. Ese fue el momento en el cual nosotros nos dimos cuenta que la guerra tenía fecha y hora. El conflicto entre Chile y Argentina por la soberanía del Canal del Beagle era una disputa que se arrastraba por casi un siglo. Argentina nunca había aceptado que las islas fueran chilenas. En este pequeño islote, ubicado en la mitad del Canal del Beagle y a 38 kilómetros de Puerto Williams, se produjo el primer incidente entre chilenos y argentinos en 1958. Era evidente que algún día íbamos a estar en situación de hostilidad con Argentina. En 1971, Chile y Argentina deciden someter la pelea a la decisión de la reina de Inglaterra. Para sorpresa de nuestros vecinos, el 2 de mayo de 1977, el fallo favorece a Chile y Argentina no lo acepta. El gobierno argentino desea hacer conocer a la opinión pública nacional e internacional a través de los medios de comunicación la decisión que ha tomado acerca del laudo orbital sobre la cuestión del Canal B. El 25 de enero va a ser más exacta. Argentina declara insanablemente nulo el laudo. Es decir, no se había llegado a ninguna posibilidad de acuota. Lo cual es un disparate. ¿Para qué fuimos al laudo? El arbitraje yo tengo que acatarlo. Eso dio origen a casi un conflicto. No me imagino como un gobierno serio como el gobierno argentino puede rechazar un fallo que es inapelable y que quedó confiado su cumplimiento al honor de las naciones. Nuestros vecinos vuelven a reclamar como suyas las siglas. Y en diciembre de 1978, una guerra estuvo a punto de ser una realidad. Lo que pensábamos era que nos habían sacado algo, algo que habíamos convenido en la historia que era nuestro y que geográficamente así debía serlo, nos iba a ser quitado. Un disparate y una absurda guerra para la cual nunca estuvimos preparados. De acuerdo a lo que sabemos hoy, el primer ataque argentino estaba planificado para el 19 de diciembre de 1978. El cuarto batallón de infantería de Marina Argentina se tomaría las tres islas en disputa, la Picton, Nueva y Lenox. Las fuerzas chilenas estaban preparadas. Este es el mensaje original, firmado por el almirante Benino, que ordenaba a la escuadra, o sea, el almirante López, ¿no es cierto?, atacar y destruir cualquier buque enemigo en aguas territoriales de Chile. O sea, no era juego, era orden de atacar. El comandante nos dice que ha llegado el momento en el cual la patria nos ha llamado para defenderla y cada uno en su puesto de combate. Y dijo, bueno, hoy día en la noche calculamos que se nos tiran los argentinos. Así que prepárense, vamos a luchar por la patria, por la mujer, por los hijos, por todo, y buena suerte y que Dios los acompañe. Entonces, al declarar el avión roja, los pilotos se subían al avión. Pero el avión roja duraba cuatro horas, cinco horas, seis horas, siete horas. Entonces, todos nos quedábamos alrededor del avión, ellos sentábamos en la cabina, nosotros alrededor del avión, y nos íbamos turnando. Algunos dormían, se vayan a las carpas y dormían, pero el piloto no podía bajar. La Armada es la primera encargada de interceptar el ataque argentino. Don Mariano, le voy a poner unos audios, quiero que lo escuche conmigo. Mariano Sepúlveda, al mando del destructor Portales, les habla a sus hombres, preparándolos para el enfrentamiento. ¿Era usted o no? ¿Se reconoce la voz? Sí, me la reconozco, en realidad, pero no. Imagínese, esto hace 40 años. ¿Y eso es cuando usted es...? Eso, por lo veo, es el 19. Claro, el día, la primera... La primera vez, claro. La primera vez. El buque insignia Pratt, al mando del almirante Raúl López Silva, zarpa encabezando la flota chilena rumbo al mar de Drake, a defender las islas. La noche del 19 al 20 de diciembre, digamos, fue el primer zarpa de combate. Salió un avión de exploración aeromarítima y detectó que la Flamar venía navegando al sur de la isla de los estados. O sea, ya venía en un desplazamiento al sur, con muy malas condiciones meteorológicas. Cuatro de la mañana, me acuerdo, el comandante, por el micrófono del buque, no me lo sé, con una adhesión al buque, zarpamos a combate por odio de... Cualquier situación de combate, a contar este momento, es real. Unir sus puestos, mal, y partimos, y fue un griterío a bordo, una salgarda, pero de alegría. Desde el punto de vista de comparación de potenciales, con la Flomar Argentina, que es la equivalente a la escuadra chilena, teníamos un destructor menos. Además, ellos tenían lo que ellos consideraban, y evidentemente que no era un gran factor de fuerza, que era un portaaviones, el portaaviones 5 de mayo. La gracia era que el mar tío y todo era de por acá, así que nosotros íbamos con el mar, digamos. En cambio, los argentinos venían navegando contra el mar, golpeándose con los buques. Entonces, la mejor manera de neutralizar el portaaviones argentino, era dando la batalla definitiva en las peores condiciones meteorológicas posibles. Yo vi un temporal más o menos fuerte, y estuvieron varios días moviéndose en Alta Mar, en donde la comunicación que ellos tenían con la familia, ellos decían que estaban descompuestos, estaban mareados, que querían regresar a casa. Y así sucedió. El mal tiempo no permitió el ataque argentino, y la Flomar debió devolverse. Cuando ya se tuvo evidencia de que las fuerzas argentinas retomarchaban hacia el norte, el almirante López nos dio la orden de también retomarchar, y nuevamente nos acogimos a nuestros fondeaderos de guerra. Estábamos atracados al cerro, no nos movíamos nada, nada, esperando que ellos, obviamente, quedaran exaltos de tanto moverse o vomitar. En 1978, ambos países son gobernados por dictaduras. Los presidentes de Chile y Argentina llegan hasta ala número 5 del Tepuál, donde procederán a firmar el acta curatorial. A comienzos de año, habían sostenido reuniones para tratar de negociar y evitar un enfrentamiento. El acta que los presidentes de Argentina y de Chile hemos firmado hace breves momentos, encierra la iniciación del propósito que nos anima de crear el ambiente de armonía. Se ha me permitido también invocar a Dios nuestro Señor, para que de hoy en más guíe los pasos de quienes deben terminar esta negociación para llegarla al fin que es de todos esperados y ansiados. Pero nada se logró, y mientras avanzaban los meses, el conflicto sube de tono. Primero emplearemos todos los medios de derecho. Tampoco seremos agresores, pero sí sabremos defenderlo. Y lo haremos, como acabo de decir, con nuestras propias vidas. Porque nuestra patria no se va a enseñar ahora ni nunca. Muchas gracias. En enero del 78 hubo una reunión entre Videla y Pinochet en Mendoza. Esa reunión fue gestada no por la diplomacia, sino que fue gestada por los militares, probablemente tal, y quien llevó esa propuesta argentina fue Manuel Contreras. Es ciertamente que el conflicto se agudiza particularmente porque en ninguno de los dos países se vivía en democracia. Pero usted nunca quiso la guerra. Él sabía perfectamente, y como militar lo sabía, que una guerra con Argentina era llevar a Chile hace años de miseria. Hoy yo puedo decir que en aquel momento Videla era un blando. Videla era una paloma. Y no era lo mismo la Armada. Las cosas estaban evolucionando siempre en forma negativa y se veía que el conflicto era inevitable. A mediados de 1978, la selección argentina logra el mejor resultado de su historia. En un partido infartante, derrota a la poderosa selección holandesa en tiempo suplementario por tres goles a uno. Inmediatamente que termina el Mundial, comienza ya por agosto a empezar a hablarse de este problema limítrofe, bueno, con mucha preocupación. Argentina se sentía triunfal y el gobierno aprovecha el momento para instalar el conflicto de las islas con Chile. Era tal la irresponsabilidad de algunos, que algunos decían, ahora vamos al Mundial del Beagle. Pero hay una diferencia grande. La guerra no es un Mundial de Fútbol, es algo mucho más grave. Destrucción, muerte, mutilados, viudas, huérfanos. Sin embargo, se tomó eso como un partido de fútbol. Una vez que terminó el Mundial de Fútbol de 1978, la ciudad de Buenos Aires comenzó a vivir constantemente apagones obligatorios programados. La idea era preparar a la población para un supuesto ataque aéreo chileno. Todos los funcionarios estábamos en la embajada y por supuesto que observábamos estrictamente los conocimientos. La embajada también apagaba todas sus luces. Sin embargo, para crear un ambiente negativo y preparar a la población a lo que se venía, en los diarios al día siguiente aparecían letreros grandes, ejercicio de oscurecimiento, éxito total. La excepción, la embajada de Chile. ¿Los acusaban a ustedes de no apagar las luces? Así es, y yo soy testigo porque estaba dentro de la embajada de que todas las luces se apagaban y no volaron las moscas. Se empezaron ya a estudiar en esa época alternativas del qué hacer frente a esta situación tan grave que estábamos contra la paz y la pared. En ese momento había un sector duro de la junta militar, que estaba el almirante Macera, que era el jefe de la armada, y este general que es tan loco, querían invadir Chile. Ese año, la junta de gobierno argentino, integrada por el teniente general Jorge Videla, el almirante Emilio Macera y el brigadier general Orlando Agostí, tienen su propia lucha de poderes. Macera usa el conflicto con Chile para tomar el control. Macera fue el hombre más duro contra Chile. Macera, ¿cómo lo podemos perfilar? De ese hombre prefiero no omitir ninguna opinión. Es verdad, pero no toda la verdad, que esta es una guerra entre los idólatras de los más diversos tipos de totalitarismo y los que creemos en las democracias pluralistas. Es Macera quien planifica la llamada Operación Soberanía y la estrategia de cortar a Chile por la mitad. Escuché decir entonces que era partir en dos a Chile. Era un disparate, no teníamos fuerza, porque no es entrar, sino luego consolidar, gobernar. Invadir un parís y consolidarlo. Era un absurdo más grande del que usted se puede imaginar. El plan argentino comenzaba con la ocupación de las islas Lenox, Picton y Nueva por la Marina, mientras el ejército entraba a Chile a la altura de Osorno por el paso cordillerano Puyegüe para separar el norte del sur. La Fuerza Aérea se haría cargo de Santiago y Valparaíso. Ellos iban a entrar a nuestro territorio y tú sentías que estabas defendiendo tu país, tu barrio, tu casa, la gente que tú querías. Me dolió mucho la frase que nos decían, matar chileno, o chileno mata. O sea, hoy lo siento, pero en ese momento no se sentía. ¡No se sentía, no se sentía! Sí, a mediados de año se ordena la movilización de las fuerzas y el motivo era el conflicto con Chile. No estaba dicho que fuéramos a enfrentarnos. Estaba dicho que nos movilizamos para el caso que... El 21 de noviembre de 1978 por cadena nacional, el general Videla anuncia que las negociaciones bilaterales con Chile han terminado. Hace mucho tiempo que el país no centraba su preocupación, como ha ocurrido en estos últimos meses, en cuestiones que afectan directamente su soberanía en términos que exigieron inmediatas y trascendentes decisiones. Por supuesto internacionalmente el punto de vista diplomático debemos ser considerados invasores. Hasta que ya el día 20 de diciembre ellos empiezan a digregarse y a desplazarse poco a poco hacia la frontera. Pero digregado y en lo que se llama ya un avance buscando posiciones de combate. El primer intento de ataque argentino había fracasado, pero la tensión bélica se mantenía. Yo lo que puedo contar es que cuando llegamos ahí, a Ushuaiga, había gente civil, porque la mayoría éramos todos verdes, bichos verdes nos llamó. Pero la gente civil de un día para el otro desaparecieron. Nosotros nos preparamos todo el año. Lo único que queríamos era pelear. Lo único que queríamos era entrar en combate y ya. Es decir, no queríamos entrenamiento, nosotros queríamos pelear. Estábamos en la primera línea, teníamos cañones, teníamos fortaleza, teníamos todo dominado. No, no queríamos decir que era un peligro público. Lo que tú piensas, quedan dos días, a lo mejor quedan menos. ¿Qué va a pasar con... van a bombardear Santiago? Si no son malos los aviones argentinos, van a pasar, van a bombardear mi casa, van a bombardear el centro. Todos los lugares frecuentados por uno empiezan a pasar por la memoria. Y tú te imaginas qué va a pasar. Yo me imaginaba qué va a pasar con la gente. Habrán refugio antiaéreo, habrán habilitado algo para esconderlo. Era una preocupación más por la retaguardia que por nosotros. Porque nosotros sabíamos lo que queríamos hacer. Durante la inminente guerra con Argentina en el año 78, las autoridades de la época dispusieron que la población se refugiara en la recién estrenada línea 1 del metro ante la posibilidad de un ataque aéreo. Otro lugar seguro que se estableció fue la bóveda del Banco Central. Se había constituido todo un comité de emergencias que se había preparado con mucho tiempo. No solamente un ataque aéreo, sino que para defenderse de toda la agresión argentina. Pero la mayor tensión la viven los habitantes del sur de nuestro país, quienes a diario sienten cómo escala el conflicto. La tensión que se vivió en la región de Magallanes fue muy fuerte. En la región de Magallanes, no solamente en Punta Arenas, Puerto Natales, muy fuerte. William, para qué decirlo, Punta Arenas también. Súper preocupada, como yo creo que toda la población estaba súper preocupada, inquieta. La gente sí, hubo pánico, hubo mucha gente con pánico, que desabasteció los supermercados o los almacenes que había en ese tiempo. Sí, había tensión en esa parte. Había miedo en esa parte. Claro, por supuesto, porque no se sabía. Y esta era una cosa tan clara que cualquier loco que hiciera un disparo se transformaba en la guerra. Sintonizamos las radios de Santiago y las radios de acá en la zona, de Río Gallegos, para tener información sobre lo que estaba pasando allá. Obviamente asustaba porque la situación era decir, agarren pala y hagan trinchera. O sea, cuando les agarran una pala y hagan trinchera en el palo. En estas mismas butacas del Teatro Municipal, el general Nilo Flodi, intendente de Punta Arenas, convoca a la población y les advierte que la guerra con Argentina es inminente. También les advierte que el que quiera abandonar la ciudad debe hacerlo de inmediato. Teníamos que tratar de que todo esté en calma, que los niños no se alteren, que no estén asustados y que vivan su día a día de forma normal. Que yo haya sabido, nadie arrancó, ni se fue con autos, ni con carpas fuera de la ciudad. O sea, quedaron ahí afrontando a lo que venía. Hasta el último momento, me dijeron, de acá no nos movemos nadie. Le tengo hasta el día de hoy una relación con la isla, pero muy fuerte. Así que cuando hoy yo estaba, pero decía, no, a mi isla no me la van a quitar. Porque estaba, pero totalmente impactada. Estaba todo el mundo dispuesto a cualquier cosa. Si el conflicto partía, había que apoyar de cualquier manera. Están todos confiados que iban a ganar. Sí, yo creo que la mayoría de la gente, ¿cierto? Tenían... Claro, porque verdaderamente nosotros no sabíamos cuál era la capacidad bélica que tenía Chile y la capacidad bélica que tenía Argentina. Posteriormente se dijo que la capacidad bélica que tenía Argentina era mayor que la que tenía Chile. O sea, sinceramente, si hubiera habido guerra, no existiría Punta Arenas. Desde el aire se puede ver cómo los hospitales de la ciudad de Punta Arenas y de muchas ciudades en el sur de nuestro país fueron pintados con cruces en sus techos para que pudieran ser identificados desde el aire. No solamente ocurrió acá, sino también en Santiago, donde todos los recintos hospitalarios fueron pintados con cruces para evitar el ataque de la Fuerza Aérea Argentina. El ataque por aire era clave, pero Chile tenía entonces una Fuerza Aérea debilitada. Meses antes, Gustavo Lee, su comandante en jefe, había sido destituido por Pinochet en una pugna de poder parecida a la que vivía la Junta Argentina. Y la conducta del señor General Lee tipifica la imposibilidad absoluta de continuar ejerciendo desde esta misma fecha los cargos de miembros de la Honorable Junta de Gobierno y comandante en jefe de la Fuerza Aérea de Chile. El ejército chileno vivía en el 78 bajo el bloqueo por parte de Estados Unidos. Por tanto, no tenía todo el material bélico disponible de última generación. La superioridad argentina era notable. Y para ello, solo un ejemplo. Si el ejército chileno puso en la frontera ocho tanques como este M40 Walker Bulldog, el ejército argentino tenía ochenta. Nosotros íbamos, como decía Condorito, con las patas y el buche. O sea, realmente era una condición muy difícil. Nuestra misión era, ¿no es cierto?, avistar aviones. ¿En qué sentido? De que todo avión que se dirigiera hacia Punta Arena, nosotros la avisábamos. ¿Pero alguna vez avistaron a algún enemigo? Sí, por supuesto. ¿En serio? Sí. O sea, como que hacían esas como bravatas de cruzar la frontera, pero se volvían, ¿no es que...? Que ellos también tienen la misión seguramente de reconocer bandas aviones puestas. Hubo sobrevuelos rasantes de la Fuerza Aérea Argentina. Pero yo creo que yo no tenía claridad en nuestras posiciones, excepto si hubiesen tomado fotografía en los aviones. Tuve dos semanas y con cámaras fotográficas y fotografiando todo lo que podía. Hoy, todos coinciden que el desequilibrio de fuerzas habría sido fatal para Chile. No es como ahora, ahora la aviación nuestra es poderosa. Pero en esa época no. ¿Cuántos aviones habían de estos acá? ¿Cuántos aviones de combate teníamos los chilenos en esa época? Acá en esa época teníamos 12 a 37, y había 8 cockerjantes. ¿Y cómo eran los aviones argentinos? ¿Cuántos eran? No, eran superiores en cantidad, eran superiores a nosotros. Los chilenos no sé cómo, dónde metían los aviones, porque prácticamente, por lo menos en la Patagonia, no encontramos ningún avión. Chile contaba en ese entonces con 52 cazabombarderos, Argentina con 118. En aviones de transporte, Chile llegaba a 28, y Argentina a 44. Y en helicópteros, nuestro país movilizaba 16, y Argentina, 47. Usted dice que no veían los aviones chilenos. ¿No sería que los chilenos no tenían aviones? Es que los tenían, y los deben haber tenido, sospechábamos que estaban más al sur, más al, perdón, más al norte. Este es un avión A-37, uno de los cuales tuvo la misión de defender la ciudad de Punta Arenas, Puerto Natales y Tierra del Fuego en 1978. Los otros aviones que tenía la Fuerza Aérea en esa época, los A-5, se quedaron en las ciudades de Santiago y Antofagasta, para defender puntos estratégicos de la zona centro-norte del país. En el norte se hizo los tres kilómetros hacia penetración a Chile. Lo cual tuvimos la retirada hacia atrás de nuevo, por esa tempestad de viento que hubo, que se levantó, la arena era imposible ver. Atravesó por San Pedro de Atacama. Exactamente. Ahí está Calama, ahí están las minas, toda la parte mía de la chilena. Esa parte, sí, toda esa parte se indicaba. Aunque Chile tenía todos sus flancos abiertos, en agosto Pinochet dispone que los aviones comerciales, que durante el día volaban con itinerarios de pasajeros, trasladaran durante toda la noche las tropas al sur del país. Me acuerdo que llegamos al aeropuerto, el aeropuerto estaba lleno de aviones arrendados, digamos, de LAN, de otras líneas aéreas, y hileras de soldados, digamos, subiéndose a los aviones en condiciones bien precarias. Estaba ya el escenario claro que se estaban transportando tropas en los aviones de la Fuerza Aérea que nos daban abasto. El escenario se fue haciendo cada día más crítico. A mí me tocó, por ejemplo, llevar a la Escuela de Comando de la Armada. Y me impresionó verlos todos sentados en el suelo durmiendo, las manos, unas manchas negras, las manos llenas de zancudos. Y yo, a mí, un zancudo me volvía loco. En los meses más críticos, octubre y noviembre del 78, llegaron a realizarse 14 vuelos en una noche. Cuando yo veía a estos muchachos jóvenes subirse al avión, muy oscuro, con temperaturas que ya aquí en Santiago eran muy bajas, y llegar a Punta Arenas, tipo 4 de la mañana, y verlos bajarse del avión con temperaturas extremadamente bajas, sin saber para dónde iban esos muchachos, digamos, en esa noche, daba que pensar mucho. Lo delicado que era la situación que se estaba viviendo. Me acuerdo que era bastante triste ver a los soldados, por ejemplo, del WIM, que fueron movilizados o de otros regimientos, con bolsitas de plástico, con sus elementos de... pero sin ropa de abrigo, sin todos los elementos necesarios para una cosa de esta naturaleza. ¿Qué recuerdan hoy los conscriptos que fueron llevados al sur? La realidad que vivimos nosotros afuera fue tremendo, ¿ya? En primer lugar, los clases hacían lo que querían con nosotros, ¿ya? Nosotros a la cuesta que estamos en un campamento de tortura. Yo creo que si hubiese sucedido algo con el país vecino en esa fecha, iba a ser una matanza. Y la ropa toda rota, todas cocidas, parchadas. Imagínense, en ese estado eran los soldados chilenos, en la frontera. Podíamos ganar una ideografía. ¡Suscríbete al canal!